ojalá que estén nublados en Sevilla mire, anda a ti vos, vos es Meler vos es Meler ¿qué es Meler? Meler anda con el amigo, mire ¿vas a aceptar el trabajo o no? hola ¿ustedes trabajar con nosotros? ¿bien? ¿bien? ¿hasta dónde? pero, pero se llega por la otra calle no, hay nomás allá hay recto detrás de aquí a casa ah, aquella quizás es ese de color verde como marrón, ¿no? ¿no? si esa casa está encerrada hay cargón aquí para un grupito de casa aquí allá también allá están otras casas a ver si ustedes ahí voy a ver yo y les voy a decir vaya aquí ya está otra casa mira ahí veo aquella verde no, es la bodega allá hay otra casa aquella de adobe que es mira allá no es bodega, ¿va? ah, yo misma ahí le dije a este niño a pedirle permiso a la mamá a a y tu hermano no quiso ir ay, ¿no? ¿qué ves? ay, men si, es bruto, vamos nos quiere trabajar con nosotros gracias vamos al regreso pasamos ¿entra el carro? ¿sí? sí, ma pero ahí es donde da la vuelta hay que ver eso ¿eh? sí, hay ¿de retro? sí, ahí dice ¿qué hay? ¿quién lo dice? porque sí sí, voy a conocer ¿ah, conoce? sí, voy a conocer ¿vin qué besa? gracias, me salvaste, salvador mío aquí hay más casa ¿vin qué besa? hey, vin qué vin qué besa vin qué besa hay más casas aquí ¿y el mero? aquí hay casas aquí hay más acá aquí hay más acá ¿y aquí no? mas acá pero aquí mas acá aquí también hay ah, pues vamos aquí primero después regresamos pero vamos aquí y después regresamos ¿cuántas hay aquí? ¿cuántas casas hay aquí? aquí sí, es bastante a ver hoy si hablo es normal sí, es bastante pero le entiendo yo veo que habla ya agarro confianza que habla más bien al revés una vez ya ni si miran alguna ahí ¿vale? 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 no bueno, vamos a ver vamos a perder tiempo mira el niño yo voy a poder cantar ahí mira el chelé ¡acá! si hay falta de casita aquí va yo le digo pues como que con dominio para abajo y escala va a acompañar va a acompañar también va a estar bueno buena se puede se puede pasar con permiso solo la casa esa que se miraba enfrente estaba nada ¿qué tal? ¿cómo han estado? ¿cuántas casitas hay por aquí? pues aquí hay uno, dos, tres, cuatro cuatro ¿cuáles viven? ¿viste que cuatro le pusimos ayer? ¿usted vive en esta? yo vivo aquí la mamá de la niña vivía allí ¿no está la mamá? no, no está no está no está no está ah, ok y después están las otras ¿verdad? vaya, vaya, vaya ¿a tu mamá? aquí está pues vaya, ¿cuál es tu nombre? mi nombre ajá es la niña Riselda Ortencia Díaz niña Riselda gris, celda re con R ah, Riselda nunca la había escuchado con R ok, niña Riselda fíjese que le mandan a regalar esta canasta ¿quiere voltear ahora acá? mire esta gran bendición mire está valorada en 50 dólares y son productos de primera necesidad bueno, gracias bueno y como la niña está sola, ¿verdad? está sola, no está la mamá pero se la vamos a dejar a ella oiga oiga así que esta está para tu mami oiga a su mami ahí le decía a tu mami ¿a dónde la dejamos? ahí por la vaya, vaya ¿cuánto llamas? Jocelyn Jocelyn, ok ¿cómo se llama? buena ¿usted vive a dónde? ¿a usted dónde vive? no, hasta ahorita que me dijo una señora ¿a dónde está su casa? su casa ¿cuál es? aquí ah, ese es su solar ahí se llega el viejo mire la entradita ah, sí, ahí está la entradita la que habíamos dejado allá ok ah, pues allá la va a llevar mire ahí recto, porfa ah, para ahí le llega la canasta ah, vaya está bien ahí abre la puerta para que pueda pasar muchacho ahí se la va a llevar hasta allá porque está pesadita está pesadita y luego para otro callejón allá está la casa de la otra hija mía pero la niña como ya es muchachosita soltera ya le da vergüenza dar datos ay, no la mamá de ella trabaja también y por qué le da vergüenza a muchachas solteras pero datos no andan estudiando aviones porque le da pena venga usted, Cristian vámonos pues nosotros vamos para allá vámonos 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 ¿quién es la muchacha penosa? vámonos 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 ¿y cuántos años tiene? vale la pena mire, ve Rizela, ¿cuántos años tiene? la niña tiene 15 ah, por eso es que es penosa con razón, tiene pena va entrando en la mera etapa de la muchacha ¿cuál de blanco? la muchacha de blanco, venga no, para allá vamos pues allá vamos allá pero tiene entrada allá por el callejón ah, pues ahí vamos a llegar ahí nos hace así, aquí, aquí, aquí cuando pasemos por ahí porque como es la niña no, pero es que tiene que venir venga muchacha de blanco digo, la otra muchacha, Rosy no quiero ahí viene, ahí viene hola, ¿cuál es su nombre usted? como que no come Margarita ¿y por qué es tan penosa usted Margarita? porque tiene pena Margarita como que no come Margarita, ¿con quién vive? ¿con quién vive usted Margarita? con mi mamá y con su papá no ok y le quiere tener una ayuda para que vamos a dejar para su mamá y para usted sí vaya, entonces ¿la trajeron o no trajeron? no, no no, no 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 ahorita ahorita ¿y a dónde vive usted muchacha? allí ah ah ah, pero aquí mismo en la casa sí ah, ok ah, ok ah y por qué están penosas no tenga pena no, hombre no, no, no no, no no, no ella vale pena le voy a decir yo ya voy a pedir permiso está pesado tenés cuidado está pesadita señal, así te voy a ayudar mira pues que no te diga señal te voy a ayudar yo te voy a ayudar así se habla es tonto tonto mi pareja tonto bueno, con permiso vamos a continuar aquí lo busca que quede trabajo va, pero primero tenés que pedir trabajo de verdad, pues decirle, despedilo al revés, pedile ya vi por qué tenías pena con nosotros es pena o miedo va, que es pena pena, eh ¿sabes qué? dato curioso dato curioso todos los de aquí dicen que saben hablar al revés yo quisiera que se reunieran ¿sabes qué es lo que me llega de vos? que sos del Barça, papá chócale por eso vos también no te vas me llega a vos, Isabel puro Barcelona elmer, a ver, elmer elmer, antes era peligroso aquí sí sí había muchos bichos malos y hoy ya no ahora pueden andar libremente a ver lo bueno solo nosotros quedamos robando niños ¿cómo se dice hermosa al revés? moceder moceder no cuesta aprender a hablar así aquí podemos pasar aquí faltaba aquí está la muchacha como dicen aquí ustedes allá aquí está la misma casa que ya si no puedes con el enemigo así hombre claro que sí papá este callejón vaya cuántas casas habrán aquí solo la muchacha de aquí en Isabel aquí no está necesitado esa es la esa es la esa es la esa es la de la señora pues puya ah pero aquí está un tipo no lo tiré piedra déjalo 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 con comida lo avanzamos nosotros yo ahí abajo yo lo controlo para que no lo muerda por malo por quererle atirar la piedra al chico aquí le vamos a dejar su canastita entonces hasta su casa mire quien la trae diablo hay otra casa más abajo aquí y la ah la misma la niña la de aquí no ah pues no hasta aquí llegamos bueno no es la misma de arriba no la de esta casa ahí es otra ah ok usted vive para allá allá vamos a pasar por ahí vaya entonces aquí vive otra persona vaya por aquí el cajón aquí también después de papá aquí vamos con nuestros guías nuestros guías viejo son cuatro ya si ya ya se andan conquistando uno al otro hay hablen ustedes cuatro al revés pues yo quisiera acusar eso viejo una conversación tenga no 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 gran ya 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 voy a este río nunca tiene agua tiene ahorita también buenas no está no está no hay nadie bueno permiso pero bien dijo el niño no está tan necesitado pero no pueden engañar pero se dice allá por la por el callejón ya nos vamos no bien bien dijiste bien dijiste muy bien sí ayer vimos la banda de la escuela solo es de niños viejo solo es de niños pero cuando vayan a desfilar un montón de cámaras que van a ver teléfonos grabando y vos muy penoso nada no importa con la sonrisa es un redoblante a hablarle al revés que te gustó supiera que te va a ir mal con esta porque son muy tóxicas hijas son muy tóxicas con ella 3 y vos para ya y bueno suyo no 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 sigamos